¡Oyeme, tú que eres joven, tú que sabes comprender, tú que guardas en tus manos tanta fe! ¡Oyeme, tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón, tú serás como nosotros, cantarás nuestra canción! ¡Canto la flor del norte, canto el viento, canto el mar, canto la luz que muere en el trigal, canto el amor sincero, canto el fuego del hogar, canto la venta de la libertad! ¡Canto los verdades, canto el aire, canto el sol, canto el cielo y al amor, tú serás como nosotros, canto el amor del mundo, canto a Dios! ¡Oyeme, tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón, tú serás como nosotros, cantarás nuestra canción! ¡Canto la flor del norte, canto el viento, canto el mar, canto la luz que muere en el trigal, canto el amor sincero, canto el fuego del hogar, canto la venta de la libertad! ¡Canto los verdades, canto el aire, canto el sol, canto el azul del cielo y al amor, canto la gente humilde que me mira siempre en cor, canto el amor del mundo, canto a Dios! ¡Canto los verdades, canto el aire, 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 canto el aire